No se olviden de desconectar sus micrófonos para que no haya acople. Entonces, les decía en las escalas de redes, cuando hemos visto que existía una PAN, una red de área personal, una LAN, una WAN, una MAN, una WAN, etc. También les había citado que en la parte inalámbrica existen sus correspondientes. Por ejemplo, es una Wireless PAN, la que hemos revisado como Bluetooth y SIGNI. Existe un Wireless LAN, la que hemos revisado como Wi-Fi. Y ahora estaríamos en Wireless MAN, que debería ser una red de área metropolitana inalámbrica llamada WiMAX. El detalle de WiMAX, si bien algunos operadores todavía lo ofrecen, es que ya está quedando obsoleta. WiMAX era como la respuesta a la telefonía, a la tecnología telefónica de datos. Es decir, al 3G, 4G, 5G, etc. Esa era la respuesta de la parte de redes inalámbricas. Justamente la IEEE tiene su norma en la 802.16, que tiene que ver con esta tecnología WiMAX. WiMAX no utiliza canales libres, como el 2.4 GHz o los 5 GHz de Wi-Fi o de Bluetooth. Entonces, utiliza canales con licencia. Tiene que adquirir la licencia de la superintendencia de comunicación o lente o regulador que corresponda. La idea de WiMAX es que genera una red de distribución parecida a la red de telefonía celular. Tiene antenas en distintos lugares estratégicos, de tal forma que va conformando unas celdas a lo largo de una cierta cobertura en la ciudad. Por eso que es de área metropolitana. Y luego proveen unos equipos, tendría que ser como unos módemes de WiMAX, que permiten tener el acceso inalámbrico dentro de la casa. Que también puede servirnos de access point, pero sin embargo nuevamente venía conectado a una máquina. ¿Está bien? A las frecuencias que utiliza, aquí tenemos una tabla que nos habla de tres esquemas de la 802.16. El espectro está entre 10 y 66 GHz. El funcionamiento solo con visión directa significa que necesitamos tener línea vista, necesitamos ver una antena a la otra, de otra forma no se extiende el rango. El ancho de banda, podemos ver que son distintos tipos de anchos de bandas con distintos tipos de frecuencias. Sobre el ancho de banda y la frecuencia explicada en Wi-Fi, la relación es la misma. La modulación son los distintos esquemas tecnológicos de modulación para transmitir. Muchos de estos utilizan la combinación de fase y de amplitud, como el QAM, por ejemplo. O el EOFDM, que viene a ser la multiplicación de frecuencia ortogonal. También les he explicado, recuerdo haberles explicado cuando hablábamos de esto. No en la clase anterior, sino en una clase presencial. Normalmente Wi-MAX son sistemas fijos, o sea, no existe movilidad. Uno tendría que andar con el equipito que nos dan de la operadora por todo lado y dándole energía. No funciona así. El espectro y la distancia. Dos a cinco kilómetros, cinco a cincuenta kilómetros y dos a cinco kilómetros aproximadamente. Entonces, tiene una distancia bastante grande desde las antenas repetidoras hacia los dispositivos que vamos a conectar. Voy a mostrarles la página de la IEEE. Y vamos a ver, como les había mencionado cuando hemos revisado Wi-Fi, que la 802.16 ya no está activa. Aquí podemos ver los grupos activos de trabajo. La que hemos revisado en Wi-Fi es la 802.11. De Bluetooth, la 802.15. Justamente dice Wireless Personal Area Network, como les había dicho. Y hay algunas más todavía que están pendientes. Pero lo que ocurre es que con este cambio de tecnología, o más bien con la tecnología 4G, 5G, que ha ido creciendo en popularidad y por lo tanto ha empezado a desfasar a las redes inalámbricas, es que muchas redes inalámbricas, no solamente destinadas a área metropolitana, sino a una área más grande, tipo WAN. Y que no se ve nada. ¿Vuelvan a repetir? No se ve su pantalla. ¿Y por qué no han mencionado eso desde el principio? Yo creí que era mi conexión. Bueno, les había dicho que todo el tiempo ustedes vayan viendo, tienen que ir, se pueden interrumpir si es que empiezan a hablar eso. Entonces, de nada serví todo lo que he explicado. Bueno, este es WiMAX, es el texto lo que he explicado. Les he hablado de las redes que están interconectadas. Ahora sí se ven, imagínense. Y luego les he hablado de esta tablita que tiene que ver con los tipos de estándar que manejamos. ¿Está bien? Simplemente son esas tres gráficas que he ido explicando. Volvamos entonces. Ahora bien, este es el IEEE. Estos son los grupos de trabajo que todavía están activos. Ya no son tantos, si se fijan. Y la mayoría de estos grupos han sido desplazados porque ha surgido una tecnología mejor o directamente son obsoletos. El 802.16 justamente ha pasado a esta lista, todavía la segunda, que viene a ser lista de hibernación. Vamos a ver esta lista y en esta podemos encontrar que se dividen en dos grupos. Los grupos de trabajo que están hibernando, no significa que están en una espera como de que no saben lo que va a suceder con ellos, pero en la práctica vendría a ser que van a pasar a la lista de abajo, van a ser grupos inactivos. Entonces, la razón, simple. La telefonía móvil los está desplazando. 4G, 5G los ha desplazado. Fíjense que el 802.16 justamente es wireless access, es acceso inalámbrico para un área broadcast, o sea, para un área metropolitana. Pero si se fija más arriba, más abajo, perdón, dice wireless regional area network. También estaban trabajando en el 802.22 que tenía que ver con redes de área más grande, como la WAN, pero utilizando redes y no telefonía. Sin embargo, por la popularidad de la tecnología 3G, 4G, 5G, estas han sido desplazadas. Entonces, estas ya no se van a trabajar y van a ir quedando poco a poco obsoletas. Están todavía en hibernación porque hay muchas empresas, aún en nuestro país, que ofrecen WANX y seguramente ofrecían la otra tecnología. Estas son las que están inactivas, fíjense que son las mayores, la mayor cantidad. Son tecnologías que han ido quedando obsoletas a lo largo del tiempo y que ya no se trabajan sobre ellas. Todas estas son muchas. Mucho trabajo, muchos años. Si vemos la tabla anterior, de las que están activas, esta 802.3, la segunda, es de las redes más antiguas que tenemos, Ethernet. Justamente en el siguiente tema vamos a hablar de Ethernet, vamos a volver a tomar esto, pero este Ethernet ha ido sufriendo cambios en el tiempo. Se se ha convertido en Fast Ethernet, Giga Ethernet, 10G Ethernet, 40G Ethernet, 100G Ethernet y lo que venga. Entonces, ha ido evolucionando. Es por eso que el grupo de trabajo se queda. No se ha reemplazado, sino ha ido evolucionando. Lo que no se dio con los demás. ¿Está bien? Volvamos. Ok. Entonces, WiMAX, si bien es una idea de una red metropolitana, ya está quedando obsoleta y no necesitamos revisar la velocidad. Vamos a hablar de los microondas. Los microondas, al igual que las ondas de radio que utilizamos para Wi-Fi o para WiMAX, son igual a ondas de radio, nada más que son ondas de muy alta frecuencia, de 1 GHz a 100 GHz, que permiten, de alguna manera, enviar la información o permiten comunicar, perdón, distintos puntos lejanos. Los microondas se dividen en dos tipos. Los microondas terrestres y los microondas satelitales. Tanto el satélite como en la Tierra se utilizan ondas de frecuencia, en GHz a 100 GHz, que permiten trabajar con esto. Los microondas terrestres permiten alcanzar distancias entre 50 a 100 kilómetros. Pero, ¿cuál es la idea? En estos 50 kilómetros deberíamos tener dos antenas que se están mirando. Por lo tanto, se utilizan los cerros para poder hacer esto. Bolivia TV, actualmente, antes llamada Televisión Boliviana, era la primera empresa que tenía una red de microondas en Bolivia. Y es así que, a través de los microondas, Televisión Boliviana llegaba a todos los rincones de Bolivia. Actualmente se utiliza repetición satelital para muchas de las redes. Y eso vamos a explicar más tarde. Entonces, aquí tenemos un diagrama que nos muestra por qué deberíamos tener tantas antenas en la repetición. Justamente porque la Tierra es redonda y la superficie no va a permitir que podamos colocar una antena y que podamos alcanzar a cualquier lugar. Sino que si queremos recordar distintos lugares se tienen que ir colocando antenas repetidoras. Y estas antenas repetidoras van a ir llevando la señal de este punto inicial a este punto final. Claro que de por medio se puede tener comunicación. No es excluyente. Se puede tener comunicación. Pero normalmente estamos extendiendo una comunicación. Bolivia tiene una red de microondas de comunicación. ya sea por AXS, ya sea por Intel, tenemos una red de comunicación. Independientemente de lo que tengamos como fibra óptica o tengamos como satelital, los microondas permiten llegar a espacios diferentes que no pueden llegar normalmente los otros medios. Entonces, esto nos permite agarrar, a llevar grandes distancias. ¿Cuál es el inconveniente que físicamente tiene que existir la antena? Si ustedes se fijan y esta antena desaparece, esta del medio, la tercera, la comunicación entre los otros extremos se perdería. Esto es lo que hacían hace mucho tiempo, no voy a grabarlo ahora, pero mucho tiempo grupos tesoristas. Grupos tesoristas en el país hacían volar estas antenas. Claro que perjudicaba no solo a la comunicación, sino también a la televisión. Entonces, era común que grupos que tenían que reclamar algo hacían volar las redes de comunicaciones y era un gran perjuicio a la población y al gobierno. Cuando se manejan dos antenas en este sentido de 50-100 kilómetros, hay algo que también se llama las zonas libres de interferencia. Estas zonas libres de interferencia entre esta antena de la izquierda y esta antena de la derecha tienen que tener una línea vista correcta. La línea vista es una línea horizontal entre los dos puntos puede darse, sin embargo, pueden existir algunos elementos de interferencia, árboles, edificios, cerros, etcétera, etcétera, que tienen que evitarse. También se puede aplicar exactamente lo mismo para comunicación Wi-Fi con antenas unidireccionales. Aquí tenemos esta idea, este concepto. Esto se llama zona de Fresnel. debajo está. La fórmula creo que ya no había sacado del texto porque no era nuestro propósito manejar las fórmulas. La fórmula de Fresnel tiene que ver con la altura de las antenas, la distancia entre las dos antenas, la altura de la tira, etcétera, etcétera. Pero vamos a hacer una analogía bastante simple para que se entienda. Cuando se tiende en la casa una cuerda para hacerse sacar la ropa y esta cuerda está totalmente tensada, está horizontal. Pero una vez que se va colocando la ropa por la gravedad y el peso empieza a flexionar hacia abajo, empieza a generar otro tipo de curva que no tiene que ver con la horizontalidad. Esa es la idea de la zona de Fresnel. Es un elipsoide que se debe formar entre las dos antenas y este elipsoide tiene que estar libre de interferencia. No solo que tenga línea vista, una línea horizontal, sino un elipsoide formado por una fórmula que se da en cuestión de distancias, alturas, etcétera. Entonces, tanto para red inalámbrica, wifi, unidireccional o redes microondas, este esquema de apuntar las antenas y ver que haya línea vista es muy importante para lograr la comunicación. ¿Qué factores afectan la propagación de señales? Si recuerdan, alguien me preguntó, no sé si en este grupo o no, o en el otro, pero ya está grabado de cualquier manera, ¿cómo afectaba el clima a las frecuencias? Justamente aquí podemos ver que hay un montón de factores que afectan a la propagación de señales de radio, ya sean wifi, sean WiMAX o sean microondas de alta frecuencia. La lluvia, la niebla, hielo, nieve, etcétera, etcétera. Aún a la comunicación satelital afecta. Claro que a la comunicación satelital no afecta a la lluvia, a la niebla y a la niebla. Hay algo más interesante que afecta a la comunicación satelital y es justamente las manchas solares. Todo lo que tiene que ver con fenómenos del sol afecta a las comunicaciones satelitales. Vayamos a la comunicación satelital. Una vez que hemos hablado de microondas de diócesis, hablemos de los microondas satelitales. Un microondas no es otra cosa que un repetidor. Volvamos a este diagrama. ¿Por qué utilizamos distintas antenas a lo largo del planeta para alcanzar grandes distancias? Porque justamente esta antena no va a tener línea vista con esta otra por la superficie. Pero ¿qué sucede si a la altura donde estoy colocando el puntero con redes de computadoras coloco algo más alto? Esto más alto va a permitirme ver al lado izquierdo o al lado derecho sin mayor problema. Esa es la idea, ese es el esquema de un satélite. Está colgado encima nuestro de tal forma que su línea vista es mucho mayor que la que puede tener un microondas terrestre. Entonces, cuando manejamos este esquema es un repetidor del que tenemos arriba, es un espejo. Y si pudiésemos mandar una señal desde la Tierra a ese gran espejo, ese espejo lo único que haría era transmitir, repetir la señal y colocarla en el lado B. Este gran espejo funciona con algo que se llama transpondedores, son los espejitos si quieren en la parte del satélite y con una frecuencia de subida y una frecuencia de bajada. Estas frecuencias de subida y bajada se llaman upstream en el caso de la frecuencia de subida y downstream en el caso de la frecuencia de bajada. ¿Por qué se utilizan dos frecuencias para subir y para bajar? Para evitar algo que vamos a ver en el siguiente tema, las colisiones. Cuando utilizamos 2.4 GHz, la práctica que ustedes deberían haber hecho o la van a hacer, no sé, con los sysos Wi-Fi o cualquier otra aplicación, estamos tratando de evitar colisiones, que los mismos vecinos estén utilizando exactamente la misma frecuencia, ¿verdad? Entonces, para evitar esto en redes satelitales directamente se utiliza un canal de subida y un canal de bajada distinto. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos de las colisiones. Automáticamente esto está excluido y es una ventaja de la comunicación satelital. ¿Está bien? Al igual que en microondas 3D3, estamos hablando de GHz como las frecuencias que se utilizan en la transmisión de los satélites. Los satélites se clasifican de acuerdo a tres aspectos. Uno, de acuerdo a la distancia de la Tierra, puede ser geoestacionaria, o síncrona, de baja altura, de media altura y excéntrico. Normalmente, hay tres que se caracterizan. La geoestacionaria que tenemos en esta tabla aquí abajo, está a una altura de 36.000 kilómetros. La de órbita media está de 6.000 a 12.000. La órbita baja está de 200.000 a 3.000. Ok. Estas órbitas medias y órbitas bajas están girando alrededor de la Tierra todo el tiempo. Pero esta órbita geoestacionaria, a las que está a 36.000 kilómetros, está girando junto con la Tierra. Es diferente. Tenemos otra forma de clasificación según el plano orbital con respecto al Ecuador. Y existen tres. La ecuatorial que gira alrededor de la línea del Ecuador, la polar que gira entre los polos y la inclinada que gira de esta forma. ¿Cuál es mejor para poder capturar información? Si lo ponemos a pensar, la ecuatorial va a contemplar su línea vista todo lo que es el centro de la Tierra, pero no va a alcanzar a ver los polos o por lo menos espacios geográficos habitados cerca de los polos. Entonces, tiene una desventaja. La polar va a poder en sus vueltas agarrar todo lo que es el planeta porque fíjense que si la polar está girando en este sentido, la Tierra también está girando. Por lo tanto, al girar ambos tiene una cobertura mayor. ¿Cuál es el inconveniente? Que muchos tiempos va a estar agarrando los polos que son inhabitados. Entonces, es una pérdida de tiempo para el trabajo del satélite. Sin embargo, la inclinada, que es una de la mayoría de los satélites que se usan, si bien es el trabajo de estar girando alrededor de la Tierra, también la Tierra está girando, hace algo parecido a los polos, pero solo está capturando los espacios habitados. Entonces, es una inclinación o el plano orbital mejor, el que mejor puede capturar la información todo el tiempo que está trabajando. Y la última tenemos la trayectoria orbital que describe si es circular o es elíptica. O sea, vamos a ver de qué forma gira alrededor de la Tierra, como una elipse o de forma circular. Esta tabla nos da una idea de qué elementos podemos comparar entre estos tres tipos de satélites. Por ejemplo, según la distancia de la Tierra. ¿Cuánto tarda en dar una vuelta a la Tierra? En todo caso, son 24 horas, las mismas que nos dura el día, una vuelta de la Tierra. Por lo tanto, podemos notar que está girando junto con la Tierra. ¿Cuánto le toma dar una vuelta a la Tierra? 5 a 12 horas y este otro 1.5. En una hora y media le va a dar una vuelta a la Tierra. Entonces, estos satélites normalmente están a 700 kilómetros de altura. Estos satélites van a permitir una comunicación diferente. Vamos a explicarla al respecto. La velocidad a la que están girando 11.000 kilómetros por hora es 9.027.000 kilómetros por hora. ¿Cuánto tarda la comunicación en ir y volver ese espejito que tenemos arriba? 250 milisegundos, 80 milisegundos, 10 milisegundos. Cuando se los ve al satélite que está geostacionario va a ser siempre. En Tupacatari nuestro satélite es un satélite geostacionario. Por lo tanto, deberíamos verlo siempre. Debería estar por encima nuestro. Claro que no es visible a simple vista, si quieren, porque está a una altura de 36.000 kilómetros. Entonces, muy difícil ni con un telescopio vamos a lograr ver adecuadamente el satélite. ¿Verdad? Aunque existen herramientas para hacerlo y vamos a utilizar esas herramientas para nuestra práctica. El satélite de órbita baja tiene una duración máxima en el espacio visible de 15 minutos. Si alguna vez ustedes han estado en el campo, ¿y por qué les digo el campo? Porque lamentablemente la ciudad tiene una contaminación lumínica bárbara. En la noche hay tanta luz que difícilmente se puede ver las estrellas en el firmamento. Pero si ustedes están en el campo y poca iluminación van a darse cuenta que tienen todo el espacio para ustedes y si se quedan observando se van a dar cuenta que aparecen como unas estrellitas que están cruzando el firmamento. Uno puede pensar que es una estrella fugaz y le va a pedir un deseo. En la práctica son satélites. Se van a dar cuenta que es un satélite a diferencia de una estrella porque va a tardar como 15 minutos en ir de un extremo al otro y va a seguir una trayectoria fija. No es un ovni ni es una estrella fugaz. Una estrella fugaz normalmente no sigue una trayectoria hasta perderse en el horizonte. Está pasando tangencialmente a nuestro planeta. No está yendo junto con nosotros. Por lo tanto vamos a verlo aparecer y desaparecer rápido. Entonces no le pidan deseos a los satélites pero pueden fijarse que si se paran ustedes 10 minutos a mirar el cielo mínimamente van a ver un satélite. ¿Cuántos satélites son necesarios para poder cubrir la Tierra? A nivel de geoestacionarios solo 3. Justamente un proyecto de la agencia boliviana espacial era lanzar el segundo satélite que era el Bartolín Asisa si no recuerdo mal y junto con el Tupac Atari ya podían cubrir una mayor zona. Si tuviésemos 3 satélites cubriríamos una zona todo el planeta y podríamos dar servicio de comunicación a todo el planeta. Los de órbita baja se necesitan de 50 a 70 satélites para hacerlo. Y aquí viene una anécdota interesante. ¿Ustedes conocen cómo se llama la telefonía satelital? Hay dos empresas que dan el servicio. Una de las empresas es Iridium. Vamos a ver ya que tenemos el acceso a internet en nuestra vamos a buscar el número atómico y 77 ok ahora vamos a buscar Iridium no bajemos no bajemos a ver un satélite muy bajemos estos son los satélites Iridium pero tiene un teléfono este es interesante fíjense como están cubriendo la tierra si se nota mejor estos son los teléfonos si ustedes han visto la película guerra Z creo que se llama guerra zombie ahí aparecen estos teléfonos cuando el actor se comunica con su esposa el protagonista se comunica con su esposa claramente se ve hasta la marca del teléfono este teléfono nos permite estar en cualquier lado del planeta y poder comunicarnos a través de los satélites sin problema, no necesitamos otra cosa pero ¿por qué va la anécdota? ¿por qué les he mostrado el nombre atómico de Iridium? porque cuando han lanzado el proyecto ellos han visto en su esquema cuántos satélites eran necesarios para cubrir la tierra y han determinado que eran 77 entonces por lo tanto le han puesto el nombre de Iridium a su proyecto por el nombre atómico de Iridium 77, además que parecía interesante como nombre comercial lo anecdótico es que cuando han empezado a implementar estas redes de satélites han utilizado menos y no recuerdo cuántos pero vamos a suponer 60 entonces cuando revisan la tabla periódica de elementos el 60 correspondía a un nombre no muy comercial no muy interesante así que se han quedado con el nombre Iridium aunque sin embargo no responde a lo que inicialmente se respondía a su diseño tecnológico 77 satélites arriba estos satélites están ubicados al máximo a 700 km por hora y nos permiten hacer de repetidores las frecuencias que se utilizan en los satélites tienen distintos tipos de banda por ejemplo se puede utilizar la banda L para comunicaciones móviles por satélite y las frecuencias de subidas son estas las frecuencias de bajadas son estas la banda S se utiliza para comunicaciones móviles por satélite fijas o de radio difusión y las frecuencias de subidas son estas las frecuencias de bajadas son estas la banda C utilizan satélites como el INTELSAT antes ENTEL utilizaba servicios del INTELSAT actualmente ENTEL utiliza servicios del Tupacatán entonces distintos tipos de satélites en estas frecuencias banda X los satélites militares y los bandanontales banda K1 INTELSAT también EUTELSAT satélites nacionales, etc. etc. esta es la banda que más se utiliza para comunicación la banda K1 la banda K radio difusión fijos la banda K A lo utiliza Japón, Europa y USA y los enlaces ENTEL SATÉLITES les decía que tres satélites permiten cubrir toda la Tierra entonces estos tres satélites necesitan comunicarse entre ellos para eso utilizan la banda K A los satélites no están ubicados en cualquier lugar del planeta los satélites están ubicados sobre la línea del ecuador entonces si hacemos una semejanza con un planeta en nuestro sistema solar el que tiene un anillo que cubre alrededor ¿se acuerdan cuál es? me imagino entonces estamos asemejándonos a este planeta si es que pudiésemos tener una fotografía desde afuera y los satélites fuesen tan grandes como para mostrar un anillo tendríamos prácticamente eso nos pareceríamos a Saturno entonces esta serie de satélites están alineados todos en el ecuador ¿y por qué en el ecuador? ¿por qué no donde su país le corresponde? si le corresponde a su país cuando un satélite tiene que ser lanzado perdón, cuando un cohete tiene que ser lanzado los cohetes, todas las estaciones espaciales las estaciones de lanzamiento están situadas lo más cerca posible a la línea del ecuador justamente la línea del ecuador no es solamente el hecho de la diferencia entre el polo norte y polo sur no es la diferencia magnética de nuestro planeta no también tiene que ver con la diferencia magnética hacia afuera entre el elemento de por qué un satélite va a poder quedarse en cierto lugar no se va a caer a la tierra o no se va a ir al universo entonces este satélite con esta idea es que se tiene que ubicar sobre la línea del ecuador para poder permanecer cuando se lanza, les decía, un cohete que va a colocar un satélite en cierta órbita tiene que salir por la línea del ecuador si sale por cualquier lado que no sea la línea del ecuador explota entonces es así que Estados Unidos tiene su torre de lanzamiento en Florida es el espacio más cercano a la línea del ecuador que tiene Rusia, China, Kazajistán todos esos elementos que ciudades o países que dan el servicio de lanzar cohetes justamente lo hacen porque están situados geográficamente en la línea del ecuador ecuador es el único país que creo, creo que es el único país que no aprovecha su situación geográfica podía ganar mucho dinero teniendo simplemente torres de lanzamiento ¿está bien? vamos a ver ahora una diapositiva que tiene que ver con Intel para que podamos ver como Intel tiene estos elementos que nosotros hemos ido revisando incorporados aquí tenemos la antena satelital otra consideración en la antena en la satélite vamos a ver en otra presentación tiene dos esquemas el satélite mismo que vendría a ser la estación la estación satelital y otra que se llama la estación tercera aquella que se cide o va a mandar la señal y estas estaciones terrenas son grandes platos antenas que pueden ir en diámetros de hasta 20 metros que nos van a permitir obtener la señal satelital en distintos tipos de platos esta es la red de fibra óptica recuerdan que hemos revisado esto cuando estábamos llevando el tema de Bolivia esta es la red de fibra óptica que nos interconecta con el mundo aquí tenemos el diagrama de red satelital Donsa fíjense este es un diagrama antiguo por eso que dice que el satélite Intel Sat 705 es el que está conectado hacia Bolivia sin embargo ahora es el Tupac Atari que da este servicio y fíjense como en la tierra en nuestro territorio tenemos distintas estaciones terrenas estas estaciones terrenas son las que nos están permitiendo recibir la señal las más importantes de Intel son dos la que está en La Paz está en Tiahuanaco y la que está en Santa Cruz se llama La Guardia en estos dos lugares son las estaciones terrenas más grandes que hay en Bolivia las demás son antenas terrenas muy pequeñas o estaciones terrenas muy pequeñas esta es la red de microondas de Bolivia si se fijan si se fijan está cubriendo todo nuestro territorio menos Pando para llegar por tierra a Pando es muy dificultoso sabemos que Cobija está en este extremo de Bolivia entonces es muy dificultoso pero si se ha podido cubrir lo que es Bolivia cada uno de esos puntitos es una repetidora o una terminal que permite enlazar entonces ustedes pueden imaginarse el diagrama que hemos visto antes donde había una topografía y las antenas estaban repitiéndose unas a otras y llevando la comunicación aquí estamos comunicándonos desde un extremo a otro en Bolivia a través de esas antenas entonces si la red de fibra óptica falla si el satélite cae podemos seguir teniendo comunicación de microondas a todo el país esa es una gran ventaja otro elemento bueno esta es una antena donde están las antenas de microondas las antenas de microondas que no son satelitales que son terrestres son esos tamborcitos que ustedes pueden ver en los edificios van a fijar que existen un montón de antenas de los edificios y ahí van a poder distinguir fácilmente esas antenas esos son microondas este es un típico un típico espacio de repetición de antena en algún lugar recóndito de Bolivia ¿no? está encima de un cerro con una pequeña casuchita donde está todo el equipo de energía y debe ir alguna persona a vigilar cosas no vive ahí y con las antenas es por eso que como no vive nadie ahí los terroristas podrían fácilmente hacerlo volar y bueno se tenían que entrar cuando iban a visitar estas son las radiobases que corresponderían a telefonía celular actualmente hay más de dos mil radiobases en el tel este diagrama nos muestra 905 esto nos permite comunicar telefonía celular a todo lado en Bolivia mediante satélite se puede recibir la señal en lugares de cónditos donde no pueda llegar el cable eso nos permite tener comunicación o los telecentros que le han llamado desde el gobierno aquí tenemos otra vez el diagrama topológico de Intel y podemos ver diferentes tecnologías ya habíamos distinguido este diagrama y habíamos revisado lo que eran las topologías justamente maya la topología en bus la topología en anillo pero lo que ahora tenemos que concentrarnos en esta parte baja de unidad y acuiva perdón cobija fíjense que en unidad la forma de conectar es a través de microondas mientras que cobija la forma de conectar es a través de satélite entonces este diagrama ya nos muestra cómo está interconistado Bolivia a nivel de comunicaciones con la empresa Intel ya saben que Conaxes es solo una línea de fideor óptica y tiene una red de microondas mucho más pequeña hablemos del satélite en este diagrama todavía nos mostraba el satélite Topacatari como un proyecto no como una realidad bien vamos a ver ahora el otro esquema primero de lo que es un satélite teóricamente y luego vamos a ver lo que es el satélite Topacatari aquí vamos a solidificar algunas bases teóricas de la comunicación el diagrama que ustedes ven girando en la parte superior derecha es justamente las redes de satélites que existen en el mundo no es precisamente una fotografía a la que estamos viendo los satélites pero hay un montón de satélites que están volando ahí hay algo que no recordaba cuando estaba viendo la tabla de los satélites la comparación es la vida útil de los satélites cuánto dura un satélite un satélite de órbita baja como los de Glidian por ejemplo duran dos años cada dos años ese satélite tiene que ser reemplazado y un satélite de órbita geoestacionaria como el Topacatari dura 15 años después de 15 años tiene que ser reemplazado veamos ¿cuál es la idea? ¿por qué se han creado los satélites? porque justamente teníamos una limitación en los sistemas de comunicación sabemos muy bien que para comunicarnos necesitamos vernos así que utilizamos distintos esquemas de comunicación que permitan que la señal pueda llegar de un punto a otro desde la más cercana a la más lejana pero ¿cómo podíamos comunicarnos a grandes distancias? entonces la fibra óptica ha jugado un papel importante para hacerlo pero la fibra óptica tecnológicamente hablando es mucho mucho tiempo después de los satélites entonces se ha empezado a utilizar microondas terrestres pero ¿cómo podíamos alcanzar continentes diversos? ahí teníamos la dificultad ¿cómo podemos alcanzar grandes distancias si todavía no se había inventado la fibra óptica y lo máximo que teníamos eran microondas terrestres? entonces la idea que se empieza a analizar en esta época es que ¿qué pasa si colocamos algo arriba que nos permita rebotar la señal? se empiezan a pensar en globos aerostáticos por ejemplo un globo aerostático la misma idea que Google tenía para poder tener internet por todo lado eran colgar globos aerostáticos si ustedes se fijan en la película grandes héroes existen globos arriba que están dando como una especie de comunicación aquí tenemos un paper un artículo que publica Clark el 45 y tiene que ver con los conceptos que fundamentan la transmisión por satélite esta vendría a ser la base de cómo ha surgido la comunicación por satélite que es un satélite obviamente es un repetidor de radio en el cielo a eso le llamamos transponder no es otra cosa que un repetidor de señal es como un espejo las había dicho claro que este espejo puede ser activo o puede ser pasivo es decir puede aumentar la capacidad amplificar o simplemente repetir un satélite con su transponder tiene un alcance hacia la tierra tiene una se llama fingerprint como una huella en la tierra aquí vemos las huellas que está mostrando cada satélite para poder alcanzar este espacio el satélite se puede utilizar para múltiples propósitos porque simplemente rebota la señal así que cualquier cosa donde tengamos algún tipo de comunicación en la tierra puede ser repetida por el satélite simple otra cosa antes de olvidarme hemos hablado del tiempo de ida y vuelta ¿se acuerdan? tiempo de retardo ¿cómo podemos representar fácilmente eso? actualmente la mayoría de las redes televisivas utilizan satélites para su comunicación dentro de esta comunicación ustedes se van a dar cuenta que se hace efectiva sobre todo cuando hablamos de los informativos ustedes a mi mayoría de hoy capturen cualquier canal y van a ver que normalmente se abren cuadros La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Sucre, etc. y le dicen no sé a ver fulanito de tal en Santa Cruz dimos cómo va la cosa y hay un silencio de unos cuantos milisegundos y luego el de Santa Cruz contesta nosotros lo percibimos ellos no porque justamente la información la pregunta tiene que viajar al satélite y volver a bajar y ese tiempo de retardo es el que notamos como terceros ese es el tiempo de retardo entre el satélite ellos no lo van a notar pero siempre va a haber un silencio ahí se van a dar cuenta que está utilizando señal satelital entonces la primera idea era lanzar o sea utilizar satélites a parte de Clark como les había dicho y empiezan a jugar ¿cuál es el primer satélite lanzado? se da justamente en la guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos pero la Unión Soviética es la que lanza el primer satélite se llama Sputnik 1 el 57 en un año prácticamente un poco menos de un año Estados Unidos lanza su primer satélite el Explorer 1 vamos a ver más adelante las fotografías luego empiezan a aparecer el Pomer 1 el Score el Score es muy interesante lo van a ver distintos no, el Eco perdón Ranger Telstar Piros cada uno va lanzando distintos satélites y distintos países van adentrándose en este mundo se notan los más destacados los Intelsat son los que dan comunicación por todo lado Intel estaba y vuelvo a repetir conectado a los Intelsat les había hablado de los pasivos y los activos los pasivos son simplemente los que repiten los activos son los que amplifican la señal y la repiten entonces vemos las clasificaciones esto ya lo hemos visto este es un elemento interesante ¿cómo se sostiene un satélite en el espacio? hay algo que se aprovecha y se llaman cinturones de radiación de Van Allen donde justamente son como espacios círculos concéntricos alrededor de la Tierra que permiten un espacio tal que no se caiga al satélite ni se vaya al 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 espacio y con poco esfuerzo o mucho esfuerzo en función de eso van a poder mantenerse en su lugar este documento lo tienen completo ustedes estoy repitiendo todas las cosas este es un exponente satélite ruso que únicamente lo que hacía arriba es estoy vivo estoy vivo estoy vivo o sea no ha servido para nada simplemente ha servido para decir yo puedo hacerlo no comunicaba absolutamente nada más que mandar una señal de que estaba vivo este es el Spore 1 más parece un cohete este es el de Estados Unidos Spore este es el más bonito fíjense la diferencia de tamaño abajo hay un auto y personas es una gran esfera espejo no sé si en qué lugar del espacio está o si habrá caído esto a la Tierra este parece de la casa de las galaxias aquí vienen los intensas este es un geoestacionario fíjense que está girando junto con la Tierra este es nuestro topar catálico estas son las tres órbitas que existen la equatorial la inclinada y la polar y bueno la Tierra no está girando en este momento pero imagínense que la Tierra está girando entonces tenemos una cobertura bastante amplia esta es la razón por la cual un satélite puede quedarse en cierto lugar hay una pelea entre la fuerza centrífuga al estar girando el satélite y la atracción gravitacional entonces para que gire el satélite necesita energía es lo que pasa con la vida útil porque dura tan poco el satélite justamente porque su combustible se acaba en 15 años el combustible de Tupac-Catari se va a acabar bueno ahora tiene que ser 12 años más o menos se va a acabar y entonces lo que tienen que hacer desde la Tierra es sacarlo de órbita llevarlo al espacio porque si no se cae en el caso de los satélites más pequeños su combustible normalmente son celdas fotovoltaicas que toma elementos del sol o sea la energía del sol para poder mantenerse pero esas celdas con la radiación no duran más de dos años entonces tenemos esta diferencia entre la flexión gravitacional y la fuerza centrífuga que permite mantener un satélite para doble rima un satélite tiene subsistemas el sistema satelital tiene subsistemas el de potencia es el que permite obviamente darle energía eléctrica para que el satélite pueda operar durante todas las fases de la misión desde que se lo lanza hasta que se cae tenemos un sistema de propulsión es el que va a mantener en órbita este es el combustible que dura 15 años en los satélites de geoestacionarios que le permite mantener en órbita está haciendo una serie de ochos una trayectoria como de infinito más o menos dentro de la ahí arriba de la tierra para mantenerse en órbita para mantenerse por el lado telemetría y comando son los elementos que les permite comunicar a la estación terrenia con la estación satelital un sistema de comunicaciones permite generar el servicio del satélite permite por bandas C, K, U y L transmitir o retransmitir cosas que le llegan de la tierra veamos ahora el satélite Tupac-Catari nos falta ese esto es una presentación que ha hecho la agencia boliviana espacial en 2013 en la facultad todavía recién se estaba lanzando el satélite entonces era muy muy novedoso y en el artículo de la iglesia que le hubiera elạt natural apunte de la iglesia a la iglesia de la iglesia Gracias. Inge, perdón, su micrófono creo que se silenció. Gracias. Ahora sí, Inge. ¿Cuál ha sido la última que han escuchado? Estamos por empezar a ver del satélite Tupacatari. Ok. Bueno, en todo caso les he hablado de... La presentación que hicieron. Ya, es esta justamente, ¿no? Entonces aquí simplemente vemos el satélite de Tupacatari en la parte superior derecha vendría a ser el Tupacatari, está girando junto con nosotros. Y en la parte izquierda inferior tenemos satélites de órbita media u órbita baja que están girando alrededor de la Tierra, mucho más rápido y creando una maña. Existen tipos de satélites diferentes, los climatológicos son de órbita baja, los pequeños, estos de 700 kilómetros como el Iridium, permiten tener sensores de radiación o sensores de temperatura, tienen cámaras infrarrojas. O sea, no podemos ponerle una cámara al satélite Tupacatari, porque desde esa altura no serviría de nada. También existen los de navegación, los GPS. Los de navegación GPS son parecidos a los que están a la izquierda. Es una red de satélites que están junto con nosotros, perdón, no junto con nosotros, están dando vueltas alrededor nuestro, y nos permiten tener comunicación GPS desde los celulares. Lo mismo tiene Europa, está creando su propia red de satélites, que no se llama GPS, no me acuerdo el nombre ahora, que tiene su propio servicio para poder hacer geoposicionamiento. Entonces existen tipos de satélites diversos. El de abajo está marcado como comunicaciones. Todos los de comunicaciones son satélites geoestacionarios, están a 36.000 kilómetros de altura. Es necesario. ¿Bien? Los dos segmentos del satélite, lo que les había explicado un poco en la otra diapositiva. Tenemos el segmento espacial, el satélite mismo, y el segmento terrestre. El satélite, si se fijan, tiene como dos alas, todos los satélites. Estos son elementos fotovoltaicos que van a acumular energía para darse el vídeo de comunicación. El satélite utiliza su propia energía de propulsión, el combustible que le han dado, para mantenerse en órbita. Pero para dar comunicación, la potencia que necesita es a través de las celdas fotovoltaicas. En la parte del segmento terrestre tenemos los dos diferentes fotos de antenas, que son las antenas satelitales que nos permiten enviar o recibir la señal. Obviamente el satélite no es más que un repetidor de microondas. Es un espejo en el cielo. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra el downstream y el upstream o uplink o downlink. Es lo mismo. La estación terrena y pequeñas antenas BISAT. Vamos a ver más adelante las BISAT, que son antenas que no necesitan estación terrena, sino que se puede llevar a cierta población y con la antena se recibe la señal. Y se puede tener, por un lado, se puede tener televisión y por otro lado se puede tener comunicaciones. ¿Cuáles son los elementos que conforman el sistema de satélites? Hemos visto ya el tracking, telemetría, telecomando, control. Justamente son fotografías no nuestras, no son propias. No es nuestra estación tercera. En esta época se ha estado en construcción y se van a fijar eso más adelante. ¿Qué vehículo nos ha permitido lanzar en órbita nuestro satélite? Se llama LM-3BE. Es un cohete que tiene que ver con que puede lanzar satélites geoestacionarios. Nos ha construido China y desde Shishang se ha lanzado el cohete. Vamos a ver videos para mostrar esto. El vehículo de lanzamiento es ese. El satélite está en la parte superior a ese satélite. Es la última etapa que va a ocurrir para que el satélite sea posicionado. Aquí está donde van armando el satélite. Este es un satélite anterior a nuestro. Este es Nigeriano. Este es el marketing que nos han hecho para venderse el satélite. Nos han mostrado todo esto, el gobierno, para decir que vamos a tener algo como esto, que cuesta apenas 300 millones de dólares. Entonces esto lo está ubicando en distintos lugares. Voy a saltar un poco eso. Esta es una parte interesante. En esta parte se está colocando segundos antes del lanzamiento de combustible. Ahí aparece el NIC de NIC de NIC. Y se levanta la torre. ¿Por qué se coloca segundos antes? Este combustible es muy volátil en nuestro aire. Entonces, este combustible, cuanto menos tiempo esté en nuestro aire, más años va a durar en la atmósfera. Esto va a permitir que 15 años esté arriba. Si se pierde demasiado tiempo entre ponerle combustible y lanzamiento, estamos restándole años a la vida útil del satélite. Directamente. Entonces, no es conveniente. No me acuerdo del combustible, ¿cómo se llama? Creo que está más adelante. Aquí vemos una simulación de lanzamiento. Bueno, entre una simulación y una fotografía. Esta es una simulación. Se lanza de esta manera. Y luego va a pasar por distintas fases. En el anterior video nos mostraba el lanzamiento real, pero solamente se ve lo que sale de la atmósfera. O sea, como un poco de luz. Aquí está la separación de los boosters. La primera etapa, ¿se fijó? La separación segunda. Se sigue. Se está llegando a la órbita de 36.000 kilómetros, más o menos. Ya se retira la parte del satélite. Va a haber una separación más. Y esta otra la coloca en órbita. Esta tiene que tener mucho cuidado, porque es cuestión de grados la diferencia que existe entre un satélite y otro. Ustedes han fijado alrededor del ecuador, es como un anillo, ¿verdad? Un anillo de satélites. En este anillo, un satélite está junto a otro. Y si choca, ambos satélites se perjudican. En nuestra órbita, a lo que nos corresponde a Bolivia, el lugar o la atmósfera que nos corresponde a Bolivia, ha sido ocupado por Venezuela. Entonces, nuestro satélite no está ocupando un espacio nuestro, está ocupando otro espacio. No sé si el gobierno tenía permiso o no de hacerlo, pero Venezuela ha ocupado nuestro espacio. El satélite Tupacatari está en esa órbita. Tiene 30 transpondedores. Significa 30 espejos para hacer cosas. Vamos a ver qué cosas. Tiempo estimado, 15 años. O sea, hasta el 2029, de forma estimada, nos va a durar el satélite. Es de comunicación. La plataforma, la forma que tiene nuestro satélite, se llama DPH-4. Este es nuestro satélite. Tiene una distancia del arco de 28 metros. Pesa, no recuerdo cuántas toneladas. Y tiene las bandas que maneja. En banda KU tiene 4 transpondedores. En KU Broadcast, KU Comunicaciones 20, KU Direccional 2. Si se tiene en KU Comunicaciones, es la que más utilizamos. Es la que damos servicio. Nos tenemos 20 transpondedores para eso. Y tenemos distintas otras. Y cada una de las ondas, las KU, la C y la KA, es el fingerprint que tiene sobre nuestro planeta. Fíjense que la banda C cubre todo Sudamérica. La KU cubre Bolivia, Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay, Paraguay, parece. Y la banda KA, solo Bolivia. Aquí tenemos los transpondedores. Y cuál es la frecuencia de subida y de bajada de cada uno de los transpondedores. De cada una de las frecuencias y su fingerprint. A través del diagrama que muestra el anillo que forma. Fíjense que muchos de las posiciones ya están ocupadas. Entonces empieza a sumarse 2, 3, 4, 5 satélites en esa misma posición. Seguramente corresponde a un país y como un país no puede tomar más espacios, entonces va acumulando sus satélites con distintos tipos de servicios a lo largo de su misma posición. La estación terrena, existen dos estaciones terrena en Bolivia. Una también está en la Guardia, en Santa Cruz, que es la de su espalda. Y la otra es la de Amachuma en el Alto. Creo que la práctica no nos alcanzará a darles hoy día. Voy a darles la siguiente clase directamente. Aquí está una idea de las antenas. Fíjense que estaba en implementación todavía, Amachuma. Se nota que está en construcción. Estas sí son fotos reales de nuestras estaciones terrenas, pero obviamente antes de entrar a operar, durante la operación. Existen dos tipos de antenas, las DTH y las VISAD. Las DTH nos permiten tener televisión, la podemos capturar y podemos llevar a cualquier lugar de nuestro país y tener televisión por los canales abiertos, pero repetidos. Se puede dar de esta forma. La VISAD nos permite llevar comunicación a los lugares geográficamente distantes y que nos puede servir para tener internet, para tener comunicación telefónica, todo ese tipo de cosas antes de desastres, hacer telemedicina, aplicaciones urbanas, etcétera, etcétera. Esa es la idea de la familia. Nosotros vamos a dar la tarea, pero voy a adelantar un poquito antes, porque me imagino que tienen otra clase y no quiero que se cruce. Necesitamos herramientas que nos permitan rastrear satélites para nuestra tarea. Así que ustedes pueden empezar a bajarse para sus celulares en distintos programas. Si su celular soporta por el tipo de Android, la mejor que podemos tener se llama satélite AR. Esta. Esta es la que deberían descargarse. Les voy a dar la tarea a la clase siguiente. ¿Está bien? No sé si tienen alguna consulta. Ya nos hemos excedido un tiempo y no quiero pasar. Voy a guardar el espacio para poder subirlo luego. Dígame si tienen alguna consulta.